Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en lasdosorillas.com. A esta hora saludamos al doctor José Félix Laforí. Él es el presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia. Es un dirigente gremial reconocido también en el ámbito político. Y lo hemos buscado porque el tema candente tiene que ver en el día de hoy, doctor José Félix, con la invasión de tierras que se viene registrando en algunas zonas del país. Ya hemos advertido lo que ha pasado en el Cauca, lo que ha pasado en el Valle del Cauca. Tenemos noticias también de que en el departamento del Huila se estarían presentando este tipo de invasiones a algunos predios de particulares. ¿Qué impresión y qué información maneja el presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia, doctor José Félix? Que además de lo que usted ha mencionado y otras zonas del país donde ya hay grupos que se han venido organizando, invasores profesionales que cogen a familias incautas, las instrumentalizas, precisamente para poder generar perturbación en la propiedad privada. Por eso yo agradezco muchísimo el mensaje contundente que mandó ayer, primero el presidente de la República a través de un comunicado que hizo conocer a todos los medios, mediante el cual no solamente rechazan, sino que dice que esa no es la forma como él quiere cumplirle a los campesinos sin tierra. Pero después, y mire usted la importancia que le da el gobierno al tema, los funcionarios de más alto rango que están en el gobierno, la vicepresidenta de la República, la señora Francia Márquez, el ministro del Interior, Defensa, Agricultura, DAPRE, el doctor Mauricio Viscano, y por supuesto la persona que está hoy en día en restitución de tierras, salen y mandan un mensaje claro, incluso el ministro de Defensa, sobre el tema en particular a propósito de las obligaciones que tiene que cumplir la fuerza pública. Evidentemente el gobierno, cuando sale al corte a los pocos días de estar en el ejercicio del poder, es porque está habiendo una situación crítica en todo el país. Ya lo habíamos advertido nosotros. Sí, precisamente eso le iba a preguntar a Dr. José Félix. Esta advertencia la habían hecho ustedes con tiempo atrás de esa situación que se estaba presentando. ¿Quiénes son esas personas que se están tomando esos predios? Mire, es que es una cosa muy singular. Todos, digamos, los seguidores de los políticos tienen barras bravas. Y por supuesto hay gente que tienen intenciones criminales. Una cosa es la promesa que el candidato Petro hizo a propósito del cumplimiento del acuerdo de La Habana, que obliga a este gobierno a entregar cerca de 3 millones de hectáreas a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Y otra cosa bien diferente. Son sectores extremos, criminales, que instrumentalizan al campesino para poder perturbar la propiedad. En consecuencia, ya lo vimos en el Cauca. Los mensajes al comienzo no fueron suficientemente claros. Y automáticamente se extendió, lamentablemente, una situación de zozobra en todo el sector rural. Mire, yo he recorrido el país en este último mes. He estado en Costa Caribe en tres o cuatro lugares. He estado en Llanos Orientales. He estado en Medellín. Voy la próxima semana a Eje Cafetero. En fin, ¿por qué? Porque los ganaderos están preocupados. Es decir, es como si mañana corriera la bola de que aquí hay grupos de criminales que pretenden invadir casas en Bogotá. Pues obviamente la gente inmediatamente empieza a reaccionar. Porque ante la indefensión del ciudadano, pues algo hay que hacer. Y en consecuencia nosotros nos hemos venido dando la tarea a prestarle apoyo jurídico, comunicacional y al mismo tiempo estos grupos, digamos, de apoyo solidario que nos dio muy buen resultado en Curumán y Cesar la semana pasada. Sí, pareciera que el mensaje que dio el presidente Petro en su discurso de posesión cuando dijo que los predios que estaban en poder de la SAE, de la Sociedad de Activos Especiales, deberían pasar a ser parte de organizaciones campesinas, organizaciones productoras. Parece que ese mensaje le hubiera dado carta blanca a quienes creen que los bienes que se encuentran en poder de la SAE, que muchos son haciendas, fincas, en fin, pudieran ser tomados por estas personas y ellos dicen, como el presidente nos dijo y él dijo en el discurso que esto se podía hacer, pues nosotros nos vamos para allá porque como no tenemos tierra, nos tomamos esa tierra. Diego, qué buena reflexión trae usted a colación de este debate. ¿Por qué? Porque claro, no solamente fue mal interpretado, interpretación que tuvo que corregir ayer mismo el gobierno, sino que además de la SAE, terminaron en predios productivos, porque fíjese, la ministra de Agricultura, cuando ha venido a hablar sobre el tema de democratización de la tierra, ha dicho tierra fértil, improductiva. Pero mire, lo que hicieron en Curumaní, como lo han hecho otros lugares del país, eran propiedades que tenían palma africana, es decir, en plena explotación, y ganado fincas muy bien tenidas. Lamentablemente eran fincas prácticamente a dos kilómetros de Curumaní. Y en consecuencia, estos actores criminales profesionales del oficio no tuvieron ningún tipo de inconveniente de recoger gente pobre, vulnerable, llevarla, instrumentalizarla, llevándolas a estas fincas, generando unas situaciones, de hecho, muy complicadas. Les repito, Diego, mire, una cosa es llegar con una gente pobre y hacer un cambuche, incluso algunos de estos profesionales del oficio hacen que lleven una mata de plátano, cosas de esas, como para simular que la posesión de la tierra lleva tiempo, ¿no? Correcto, cuando vengan las autoridades, etcétera, etcétera. No, aquí no llegaron a ser cambuches. Llegaron a intimidar con machetes y con palos a los cuidanderos y al mismo tiempo a los trabajadores de la finca, que son varios, porque cuando tú tienes una plantación de palma y entiendo que no es tan pequeña, pues obviamente hay mucha gente que maneja el tractor, que recoge la fruta, etcétera, etcétera. Y claramente le exigieron, como en efecto sucedió, les tocó entregar las llaves de las puertas de acceso a las diferentes zonas de la finca, como también de los depósitos y de las casas, con el argumento de que aquí, de aquí en adelante, quienes mandaban era hecho. Eso es una ocupación. Va mucho más allá de una invasión. Y por eso se tuvo extremo cuidado cuando el doctor Guillermo González me llamó, fue alarmado muy tarde en la noche, y le dije, mira, Guillermo, esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Aquí hay unos protocolos que hemos venido construyendo con un grupo de abogados. Lo primero que hay que hacer es notificar a las autoridades. Automáticamente, Guillermo González, que vive en Bogotá, habló con el director general de la policía, el general Sanabria, habló con la dirección de Bienestar Familiar, con el director de Defensor del Pueblo. En fin, con una serie de instituciones. ¿Para qué? Para que esas autoridades, luego en lo territorial, acompañaran a la policía para que dentro de las 48 horas, tal y como le establece la ley, y que el ministro de Defensa, ayer de manera categórica, le ordenó a la fuerza pública se ordenara el desalojo. Eso fue lo que hicimos. Y obviamente, el acompañamiento de los ganaderos resultó francamente positivo. Unos señores sin armas, sin ningún tipo de actitud agresiva, que permitieron que las autoridades procedieran con la tranquilidad y al mismo tiempo, más que con la tranquilidad, con la mesura para hacerlo en el marco de la ley. Y mire, dos horas después, algo que había iniciado con una agresión a quienes estaban allá y con el maltrato de quienes estaban en la finca cuando les pidieron la llave, salieron, se dieron cuenta que frente a la autoridad en el cumplimiento de la ley y a una comunidad que está allí solidaria, no hay nada que hacer. Claro. Para redondear un poco el tema, uno podría entonces intuir, doctor José Félix, que hay personas, digamos, yo no sé si calificarlas de mafias, personas poderosas, obviamente con intenciones criminales, de instrumentalizar a personas de bajos recursos, campesinos, indígenas, personas vulnerables, para decirles, mire, vayan, tomen ese terreno, hagan posesión de él, porque como el presidente dio carta blanca, ustedes se pueden ir y tomar esos predios y quédensela ahí. Obviamente, ellos saldrán a ganar más adelante cuando digan, no, es que estos terrenos son de nosotros. Claro, lo ha dicho usted con toda claridad. Puede incluso denominarle mafias, pero yo más bien diría que son criminales profesionales en el oficio. Es decir, son personas que no es la primera vez que lo intentan. Por ejemplo, en Curumaní, varios de ellos ya estaban identificados. Por eso, en el protocolo de apoyo jurídico que le estamos mandando a los ganaderos y que vamos a perfeccionarlo incluso con ayuda de personas de alta, digámoslo, no sé, capacidad técnica, de técnica jurídica, estamos diciendo tómale fotos, fílmelos, identifíquelos. ¿Para qué? Para poderlo judicializar. Cuando usted judicializa un actor de estos, automáticamente ellos se sienten inhibidos. Pero claro, cuando sucede una y otra vez y es la misma persona el que promueve este tipo de cosas, evidentemente aquí hay la comisión no de un delito, de varios delitos como estamos pasándoselo a decir a los ganaderos. Aquí hay, aquí se incurre en este, este, este y este delito. ¿Qué va a pasar si no se cumple el ultimátum que dio el gobierno nacional a estas personas para que en 48 horas abandonen estos terrenos que evidentemente no les pertenecen? Fíjense que buena pregunta. Es una pregunta clave. De ahí la importancia de las brigadas solidarias. ¿Por qué? Porque si en 48 horas las autoridades no cumplen el acometido, obviamente el procedimiento es un procedimiento mucho más encorroso, mucho más demorado. Hay que tener una serie de pruebas. Aquí las pruebas son muy sencillas. Mire, yo soy el dueño de este predio, aquí hay una ocupación ilegal y en consecuencia las autoridades proceden. por eso en este caso concreto estuvo el alcalde de Curumaní y estuvo por supuesto el comandante de la policía de esa zona obligando a estos ocupantes a desalojar el predio. Usted ha estado muy pendiente de este tema doctor Lafori incluso dio unas declaraciones que pudieron haber sido malinterpretadas por parte obviamente de enemigos políticos que decían es que el doctor Lafori al proponer estas brigadas solidarias o brigadas comunicacionales o de solidaridad solidarias solidarias lo que estaba haciendo era diciendo oiga creemos nuevos grupos paramilitares armémonos y a defender la tierra. No, no, no. Yo mandé un trino contra este representante la cámara cada ladrón juzga por su condición no, no. Es que uno no puede malinterpretar acciones que se hacen a la luz del día es decir si uno estuviera haciendo cosas incorrectas pues sí interpétalas como quieras es decir piensa mal y de pronto aciertas no, no, no aquí no aquí hay un apoyo jurídico comunicacional y estamos diciendo aquellos ganaderos que quieran ser solidarios con los ganaderos de la zona pues mire tengo una solidaridad de cuerpo si algo sucede si no sucede nada pues no pasa nada sí pero si no abandonan los terrenos es decir si esas personas primero no cumplen el ultimátum del gobierno y definitivamente se quedan en esos terrenos ¿qué va a pasar? no es la autoridad es la ley es la fuerza pública la que tiene la palabra aquí nadie tiene por qué interpretar más allá de lo que establece la ley lo que haya que hacer con respecto al tema y el protocolo nuestro es muy claro usted no puede ir sino en una condición solidaria de acompañamiento pare de contar no tiene nada más qué hacer claro pues ahí están las precisiones la opinión del doctor José Félix ¿va a viajar en las próximas horas alguna de estas zonas para acompañar a alguno de las personas que están viviendo esta situación doctor José Félix? voy a ir al Cesar no digo cuándo por los temas de seguridad y voy a estar en el eje cafetero la próxima semana y en Antioquia pero no digo cuándo por razones elementales claro lo entendemos doctor José Félix la mejor de las suertes y gracias por acompañarnos a esta hora aquí en lasdosorillas.com Diego, muchas gracias buen día a usted, un abrazo ¡Gracias!